Yannick Yannick se cansó de ser él o ella. De estar de novia o de novio. Su identidad es no binaria. A Yannick le gusta vestirse de varón y ser mamá de su hije. Está cansada de que le pregunten qué tiene entre las piernas, porque eso no define su identidad. Yo, esta pibe Caro Unrein. Mujer, trans, bisexual, ciudadana en algún lugar. Yo, un mapa invertido, con la furia del viento, desde Tierra del Fuego. Donde termina lo viejo y empieza lo nuevo. Yannick A los doce años me distancié de todo. Me sentía muy distinta al resto de las personas. Me la pasaba navegando en Internet. Quería saber qué era yo. ¿Quién era yo? Lo primero que aprendí es que estaba sola en esto. Y esa es una experiencia que compartimos todas las personas trans o LGBT. Crecemos en soledad. No era la típica niña chiquitita que jugaba con muñecas o cosas así. Me gustaba jugar más que nada al fútbol. No sé, a la que vivía con mis amigos ahí en el barrio. ¿Quién era yo? 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 Que eran dos zonas. La zona donde yo vivía y la zona de las primeras tiras. Entonces, como que hacíamos competencias, ver quién era la zona más fuerte, más jede. Me gustaba jugar también en la nieve, tirar bolas de nieve con mis amigos. La pasé entre todos muy bien en la infancia. De adolescente, era como que había despertado mi interés por las chicas. Y yo decía, no, no tiene que ser así. Porque era como que, si sos nena, tenés que gustarte un nene. O sea, de chiquita me lo habían implantado, ¿viste? En la escuela todavía hay filas de varones y mujeres separadas. No es mentira. No estamos en el 1800. Esto sucede en la actualidad y en Tierra del Fuego y en el mundo. Otra de las cosas son los juegos. Los juegos binarios. La casita para las nenas. La pelota para los nenes. Las casillas. Salir de las casillas. La sociedad construye un mundo binario. Los juegos, la ropa, hasta los colores son masculinos o femeninos. ¿Qué pasa cuando no encajas en ese mundo? ¿Qué pasa cuando por años estás parada en la fila incorrecta? ¿Qué pasa cuando no se puso el clóset? Y a los 15, 16 años ya había como salido el clóset con mis amigos. Y era como que, ah, bueno, ¿te gusta esta chica o todo ese chico? Entonces era como más bisexual en su momento. Y cuando el 18 quedé embarazada de mi hija, como que allá tuve que cerrar la etapa del clóset porque no, no, era como estar embarazada de y decir, ¿cómo están las mujeres? Era como medio contradictoria la cuestión. No hay amor más profundo que el de una madre hacia su bebé. Solución. ¿Por qué tienen? Corazón de algodón. Muchas cosas que nos enseñaron siempre las reprodujimos y no supimos por qué. Te dijeron que tenías que ser mujer y que tenías que ser de determinada manera y nunca entendiste por qué. Estuve en pareja con un varón, pero era como que me estaba haciendo la idea de que sí o sí tenía que estar con una pareja hombre. La idea de mi familia, de chiquita, era que acertada esté, tenga un buen estudio, esté casada y tenga una pareja estable. Juntos. Es cuidarse y es... A los 20, 21 años, fue donde estuve con mi primera pareja, mi mujer, y fue donde pude salir del clóset con mi familia, con mis otras amistades. Me sentía... como diferente al resto, y no me veo ni como una chica ni como un chico. Y yo dije, no, para, capaz que me está pasando por alguna confusión. No, 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 no. Yo me sentía así. Y me acuerdo que se lo conté a un amigo y le dije que me siente de esa forma. Con Yannick nos conocimos hace unos años atrás. Yo en ese momento aún estaba viendo el tema de mi identidad de género. Y hablando del tema, Yannick me comentaba que a veces también le pasaba algo similar. No se identificaba con un hombre trans, pero seguía sin ser el género femenino. Y vimos casos de Argentina. Hablan del no binario. O sea, son no binarias o a género, como me dijo también. No son ni mujer ni varón. Bueno, en nuestro sistema de registro, cuando nacemos, hay un sexo que se llama el sexo asignado al nacer. Es masculino o femenino, según las leyes de registro. Pero no significa que nuestra identidad de género, que es una construcción social, cultural, histórica, que tiene que ver con el paso de nuestras vidas, tenga que ver con el sexo asignado al nacer. El Senado aprobó en la jornada de ayer la ley de identidad de género. Significa que las personas podrán ser reconocidas de acuerdo a la autopercepción que tengan en relación a su propia elección sexual. No es una cuestión de cosmética, que yo quiera tener un DNI, porque además eso sirve solo para trámites concretos, sino abrir la puerta de una real democracia y discutir de nuevo los conceptos de ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué es la ciudadanía? En 1994, Luana Berkins fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Recorría la Zona Roja de Palermo para divulgar derechos y convencer a las chicas de no pagar más colmas a la policía. Había un sistema que había que enfrentar. Teníamos que convertirnos en sujetas políticas. No teníamos que saber interpelar al otro, a la otra, y a su vez también aprender. La ley de identidad de género fue aprobada con 55 votos a favor y una abstención y debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para entrar en vigencia. Pasaron muchas cosas en 2012. Se aprobó la ley de identidad. Vi la viuda de Rafael en la TV pública. ¿Dónde está Antonio? Se tenía que morir Rafael para que venga a esta casa. ¿Por qué no tiene un poco de respeto y hace silencio? Usted no es quien para pedir silencio en esta casa. Le puse un nombre a eso que me venía pasando. Yo era una chica trans. Toda persona tiene derecho. Leí la ley. Que reconozcan su identidad de género. Leí mis derechos como persona trans. Ser tratada por su identidad autopercibida fue al principio de mi transición. Vivir lo que siente. Transformar su cuerpo. Fue un arma que hice propia. Y la usé para defenderme cada vez que fue necesario durante toda mi adolescencia. Y decir, bueno, en el marco de esta ley todo se puede. Y se puede decir que una persona que se autopercibe ni como hombre ni como mujer se percibe no binaria tiene derecho a que esa identidad sea respetada y garantizada por el Estado. ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? ¿No ha quedado el ticket? Serían 20 pesos, por favor. Siento la mirada como... ¿Qué sos? ¿Sos una chica? ¿Un chico? ¿Qué, qué, qué, qué sos? Tengo el pelo corto. Yo uso ropa grande. Por ser una ama de casa moderna. Cristal es el reflejo de todo lo que yo hago. Pero la doncella sabía que no es una persona sabía cómo romper la maldición. Soy tuya. Policía. Colegial. Las personas no binarias somos simplemente eso. Cosas raras. Bichos raros que... ¿Por qué no se viste totalmente como mujer? ¿Por qué habla como varón y tiene tetas? ¿Sos un chico? ¿Un chico? ¿Qué sos? Y es como que ya me cansé de decir soy esto. Soy Yaniki. Punto. Me vestí con ropa de mujer y salí con mi mamá a pasear. Pero fuimos a otro pueblo para probar. La idea era ir de a poco. A esa altura ya no me importaba lo que pensaran los demás de mí. Pero igual era difícil bancarme las miradas, que me señalen, sentir que la gente hablaba de mí. ¿Qué? 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 Tenía ansiedad y en el 2018 caí internada en el hospital porque era como que no, pero no sé qué hacer, porque no sé para dónde disparar. Fueron muchos años de prisión mental del tema de mi identidad. Buenas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Va a querer el ticket? Bueno, no se puede. Bueno. La primera persona que se lo dije que quería ir por el documento fue adelante mi amigo. Y cuando yo recibí mi DNI, Yannick también quería su DNI. Bueno, vamos al registro civil a ver qué pasa. Y era obvio que no se podía porque, básicamente, habían dos opciones, mujer y varón. Estaba como muy perdida en ese momento y era, bueno, decime qué hacemos, para dónde vamos, a dónde corremos. Yo en ese momento estaba militando con Erika y por la identidad de género dije, ¿podemos hablarlo con Erika? Y me mide, ¿en serio? Así, vamos. Vamos a hablar con Erika, a ver qué idea nos dice o capaz ella nos pueda guiar. ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Erika es activista por los derechos de la comunidad travesti trans. Acompaña a niñes, jóvenes y adultos en su transición. Quiero mi DNI. Bueno, lo vamos a hacer. Pero, nada, vamos, dale. Fuimos con Sol, que me presentaron la nota para que me pueda hacer el documento. Entonces, ante la negativa del registro civil, estaban dadas las condiciones para ir al Poder Judicial a reclamar este derecho constitucional y a que se respete la ley de identidad de género. Y yo era como media ansiosa porque era, bueno, ¿cuándo va a salir? Estaba ansiosa porque saliera, pero a mi cabeza era como que, no, no va a salir. Y era, bueno, tenemos que tener paciencia porque esto es algo nuevo, algo que nunca iba a salir a la provincia, un choque para los que eran los abogados y el juez, me imagino, pues era como algo literalmente nuevo. Cuando me llamó Erika, el 18 de diciembre, me dijo, venítela al juzgado, que, ¿qué hay noticias? Yo le dije, esto no va a salir. Y llegué al juzgado y Erika estaba llorando y me dice, salió. Nada, quiero hablarse más que nada del caso. Sí. Estoy muy feliz por lo que está pasando. En primera instancia, el juez otorgó el fallo y dijo que había que darle a Jeannick, de acuerdo a su identidad autopercibida, una nueva partida de nacimiento. No lo podía creer, era como que, pegame, no sé, pegiscame, decime que esto es mentira, es un sueño. No, no, sí salió, me dice él. Y ahí rompía en llanto y la gente embarazada como que, ¿qué le pasa a esta persona? porque está llorando, ¿viste? El próximo paso fue obtener su DNI a nivel nacional. Tomamos contacto con las autoridades nacionales, que compartían esta postura respecto de la ley de identidad de género. Erika me dice, vamos a viajar a Buenos Aires. Y yo, ¿qué? Era mi primera vez en un avión. Fue una experiencia un poco aterradora, pero creo que fue la experiencia más linda que vi como adulta últimamente. Y ver cómo iba subiendo y las montañas y la ciudad. Y llegar a una provincia totalmente llana, no hay montañas donde, wow, salí a la Patagonia y llegué a Buenos Aires. Entramos a la sala de reuniones. Estaban los jefes, los abogados y de la vida de una PER. Estaba Erika al lado mío, Consola al lado mío. Escuchaba a Sol, escuchaba a Erika, escuchaba a los jefes, las opciones que podían dar. Y rompía en llanto y le digo, quiero el documento. Es lo único que quiero. La realidad es que se está analizando de qué forma se puede concretar este DNI, porque hay toda una tarea compleja que requiere intervención de diferentes jurisdicciones, de diferentes organismos. Inclusive hay compromisos internacionales que se firmaron bajo este paradigma de los pasaportes, que son masculino, femenino. Todo está marcado por el género. Las instituciones se marcan a partir de los géneros. La división en los baños, los edificios, las formas de ingresar a algún trabajo. Por eso decimos que las sociedades se construyen binariamente a partir de esta dicotomía entre varones y mujeres y los roles que son asignados a ellas. La ley de identidad de género tiene ese desafío de llegar a todos lados, hacer todos los esfuerzos para modificar estas estructuras y pensar cómo hacemos para respetar la identidad autopercibida, cuando después esto se tiene que plasmar en los papeles, en las políticas públicas que se crean. Y en el caso de Jeinique, cambios que se están motorizando a nivel administrativo. Y bueno, estuvimos como dos horas con L, charlamos otras cosas, me calmé un poco, y salimos de Renater y Ericka y yo llorábamos como que ¡Ay, lo hicimos! Estábamos acá, no puedo creer. Y en los días siguientes volvimos a Ushuaia. La ley de identidad de género permitió a miles de personas vivir su vida con libertad. Sin embargo, la sociedad y la forma de percibir a las personas todavía es binaria. Pará han pasado unos 20 días. Yo estaba en mi casa con mi hija y una amiga, estábamos con mi mamá, ¿te viste? Y se dio la policía a mi casa. Y me dice, no, mirá, te llevo notificación del juzgado que tenés que irte a tu casa. Y yo esperaba que llegara mi madre en el día para hablar del tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hizo esta denuncia? Y mi mamá no me explicaba, ¿viste? No, que no soporto más esto, que tenés que irte. Y yo, decime el motivo de por qué me echaste. Le digo, mostrame el papel, cuál fue tu denuncia. Y sí, había sido por el tema de mi identidad. Voy con Erika, le digo, necesito que mi hijo se quede con mi mamá porque no tenías dónde ir. No tenías plata, estaba sola, ¿viste? En ese sentido. Y yo sentía, ¿y ahora qué hago? No soy nada. ¿De qué me sirve el documento ahora? No sé, no tengo nada. Voy a ir con mi amigo Dante. Le digo, necesito quedarme en algún lado. Y me dice, bueno, quédate en casa. A temprana edad, mi familia no me aceptó. En Tucumán tuve que salir a vivir en la calle, a rebuscarmela. Me abrió las puertas de su casa, Diana, que era una chica trans, que era trabajadora nocturna. Ella fue mi sustento en ese momento porque pasé por mucha depresión. Y ella hoy en día no está porque trabajando vino un cliente y, bueno, la mató y la dejó en un descampado allá en Tucumán. Eso para mí, ella, sé que me protegió y es el amor más grande que he recibido en su momento y la que me dio todas las enseñanzas. Repliqué lo que Diana me enseñó de abrir las puertas porque si ella no me abría las puertas a mí, yo capaz en estos momentos no habría estado para abrir las puertas a Yanique. Y mi mamá no me miraba en la cara. Viste, yo no entendía nada por qué estaba pasando eso. Y fui a buscar mis cosas, los bolsos, las cosas, para ir a vivir a lo de Dante. Pasaron tres días. Mi hijo pedía por mí, obviamente, porque no me veía. No, yo no paso el tiempo con él. Perdón. Y le voy a buscar a mi hijo y tenía que esperarlo como a, no sé, creo, como a doscientos metros, algo así. No podía buscarlo yo. No podía buscarlo yo. Marzo, 17. En cuarentena. Yo estaba lejos de él. Dos meses sin ver a mi hijo. Y me acuerdo que cumplió en octubre del 2020 a lo de mi madre, me dijo, me dijo, ay mamá, al final viniste, te estrení, los dos lloramos, pero a madre, ser madre y ser no binarie, para mí lo veo normal, entonces mi hijo es mi hijo y él me dice mi nombre actual, para él no fue algo normal, viste. Quizás, si nos dijeran de niñes que la identidad es una construcción, un descubrimiento, la aventura sería menos dolorosa. Después de crecer reprimiendo el deseo de la propia identidad, un día el que dirán deja de importar. Y toda esa energía que poníamos en reprimirnos a nosotras mismas, se transforma en coraje. Ese día, somos libres. Erika me llamó el jueves a la mañana, diciéndome que puede ser que viajemos el martes, miércoles, de esa mañana que entraba a Buenos Aires. Yo quedé como, ¿para qué? le digo, porque puede ser que te tienen el documento. Cuando fuíme al aeropuerto, que hice el check-in con mi antiguo documento, fue como, bueno, de nuevo lo mismo, cuando viajé el año pasado a Buenos Aires, y Sol me dijo, no, pero es a volver con el nuevo documento. El vuelo fue horrible, mucha ansiedad, pero estaba muy nerviosa por lo que estaba por pasar al día siguiente, ¿viste? Llegamos a la Casa Rosada. Nunca había estado por esa zona, así que fue como re imponente. Muy buenos días a todos y a todas. La Argentina comienza a ponerle fin a la lógica binaria. Hoy es un día donde ampliamos derechos y hoy estamos yendo un pasito más. No caía, que iba a caer ahí adentro, que iba a ver al presidente, que él no iba a entrar al documento, que ese suplicio iba a haber esperado tanto y se iba a terminar, ¿no? Argentina es el primer país en Latinoamérica que habilita el DNI no binario, recibe de manos del señor presidente de la Nación. Lo tomo como una respuesta a casi tres años de espera. El género es una construcción identitaria, más allá de cómo uno se pueda vestir, cómo lo pueda expresar, también es una forma de vida, ¿no? Falta mucha construcción, muchísima, pero sé que a poquito se va a lograr. Y ojalá algún día esto de que tengamos que echar por un derecho básico, que es la identidad, se termine. Laburamos un montón, esto es un gran logro. Llevamos el DNI a Tierra del Fuego y a todo el país. Así que seguiremos construyendo. Se marcó un precedente. Nos comentaba Erika que se marcó un precedente y algo que no nos damos cuenta de la magnitud de ese momento, de todo lo que se estaba ocasionando. Mis amigos en este proceso fueron lo más importante para mí, porque fue como que me sentí más segura de mí misma y fue donde yo me refugié. Ellos me entienden, no me van a juzgar, no me van a discriminar por lo que soy, ni me van a decir, ay, bueno, porque tenés un hijo no puede ser esto. Somos mi familia. Los fallos cambian, pero dependen de un poder y el poder requiere perspectiva de género, requiere ahora actualizarse y es lo que se está discutiendo hoy en día, que es la reforma judicial con una perspectiva de género, de géneros. Empecemos por preguntarle a las personas quiénes son y a esas preguntas las tiene que hacer desde el infante más infante al adulto más adulto, al adulta más adulta, al adulte más adulte. Que la gente tenga un poquito más de empatía y entender eso más que nada a sus hijos y cuidar a la persona, de cómo poder ayudarlo o ayudarla o ayudarle y escuchar. Creo que lo más importante es escuchar. Salirse de la fila asignada no es fácil. Antes de viajar para hacer mi operación de resignación de sexo, tuve que abrazar al niño que fui y a la pequeña niña trans que había tenido que reprimir su bella feminidad. Emprendí mi viaje por la montaña para tocar el cielo con las manos. Nunca estuve tan cerca de las estrellas como la había soñado. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.